¡Suscríbete al canal! Sé que tú me quieres, pero yo no soy tu nina Cause I walk like a champion, love like a champion, dance like a champion Andale, mami Walk like a champion, love like a champion, dance like a champion Andale, mami Andale, mami Let's go Vamos al guayeteo, a los clandestinos con el perreo Ya tú sabes, en dos obeteos, no estás pa' mí, yo no te creo Ya, muévelo, asesina y vamos allá Ese movimiento tuyo me puede quemar Anyway, vamos a todo, oye beba Lo quieres por delante o por detrás Me gusta como baila él, la música buena No puedo controlarte, eres como un animal Yo sé que tú me quieres, pero yo no soy tu nina Cause I walk like a champion, love like a champion, dance like a champion Andale, mami Work like a champion, love like a champion, dance like a champion Andale, mami I walk like a champion, dance like a champion Andale, mami I walk like a champion, love like a champion, dance like a champion Andale, mami Andale, mami Andale, mami Andale, mami rene, mami Gracias.